Es reafirmar a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, este organismo dependiente del Ministerio de Interior, reafirmar las acciones en materia de seguridad vial que bien viene haciendo la provincia hasta el momento, consustanciado con el tema de bajar el índice de siniestralidad y en ello, haciendo los controles necesarios, ustedes saben que tuvieron una fiesta muy importante, alrededor de 70.000 personas se desenvolvieron estos últimos días atrás, con un éxito rotundo, total en ese sentido, en el cual no se han detectado accidentes con consecuencias fatales, letales. En ese sentido, por eso digo, trabajando en forma más común a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con el gobierno de Catamarca en este caso, como lo hacemos con todos los gobiernos de todas las provincias en todo el país, para tratar de mitigar, de amedrentar o de alentar esta baja en la siniestralidad que se viene produciendo en los últimos tiempos en el país. En Catamarca, a pesar de tener un parque automotor más grande de lo que sería la población de Catamarca, los índices son bastante altos, ¿no? De lo que son accidentes fatales. Exacto, pero bien te decía recién, cuanto más se produce la concentración de gente en ese sentido, que cuando más atentos nos tiene a nosotros y a pedido del mismo gobierno, venimos a prestar colaboración para tratar de solucionar ese problema. ¡Gracias!